Sale ileso de un espeluznante accidente de tráfico en México. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales se está difundiendo un vídeo donde se puede observar como un coche ha quedado completamente empotrado debajo de un camión tras recibir el impacto por parte de otro trailer. Y es que tal y como se observa el vehículo queda totalmente destrozado y la parte delantera está casi desaparecida. También se observa como varias personas se acercan y dan por fallecido a dicho conductor. Sin embargo, por increíble que parezca, el hombre sale completamente ileso y por su propio pie, incluso con el móvil en la mano. Y es que como era de esperar, las personas que ayudan a este conductor se quedan totalmente sorprendidas cuando comprueban que el hombre había quedado atrapado en el vehículo y sale por su propio pie e incluso preocupado por el teléfono móvil que lo sostiene con preocupación en la mano. Sin duda alguna, todo un milagro. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, chao.